¡Gracias! Lloras de amor por si me pierdes, como lo hiciste una vez Conmigo besas el cielo, sumiso no puedo ser, así para ser el dueño, crecí con este poder Conmigo besas el cielo, sumiso no puedo ser, así para ser el dueño, crecí con este poder Bueno, tenemos la suerte de contaros estos días con la presencia en Barcelona de Agoné Y la verdad es que nos apetecía mucho conocerla y felicitarte, muchísimas gracias Bueno, felicidades, qué éxito, cómo ha gustado tu participación en Tu Cara Me Suena Yo creo que es un programa de esos que todos lo miramos con admiración Porque todas esas imitaciones las hacéis desde el cariño, desde la diversión Pero también en tu caso, por ejemplo, es que demuestras un talento increíble, ¿no? Bueno, eso por la última actuación, ¿no? Sí, sí, sí Claro, ahí me tiré a la piscina y decir, voy a imitar al mejor vocalista masculino del mundo Pero es que yo no podía ser menos después de Mónica Naranjo Era como imitar a Mónica y luego ¿a quién voy a ser? A Dimash A Dimash Y salió bien Salió bien, ¿no? Es todo un reto también para ti, ¿no? El poder jugar a ser otros cantantes, otras voces, ¿no? Tu voz lo permite, además Pero me costó, me costó entender que era un juego Lo sabía, mi cabeza lo sabía, pero realmente entenderlo y llevarlo a cabo era complicado Y era como, uff, qué difícil, pero salió muy bien Salió bien y te lo pasaste bien Bueno, hemos empezado hablando de este concurso de imitaciones Porque acabas recientemente de tener ese reconocimiento, ¿no? Que, ostras, que a este chico le pones el personaje que le pongas y se le da bien y lo defiende, ¿no? Pero eso también demuestra un bagaje por tu parte, ¿no? El haber durante muchos años preparado la voz, tener talento Es un reconocimiento en el fondo, ¿no? Sí, al final yo no sé cuánto de importante es tener talento y ya está Mucha gente a lo largo de este tiempo me ha dicho eso de Qué suerte, porque tú tienes el talento y lo tienes todo hecho Y no es así No es así Yo trabajo cada día y me cuido un gollón Y la gente que trabaja conmigo sabe los cuidados que yo tengo Yo antes de la actuación del viernes, cuando invité a Dimash, no hablaba con nadie Y el día anterior tampoco Y estaba muy consciencioso, ¿no? Con lo que iba a ser, cuidando mucho la voz y mi cabeza, sobre todo Es decir, que no me falle mi cabeza porque me puede pasar una mala jugada Hombre, eso lo que demuestra es que te lo tomas muy en serio, ¿no? Sí Cualquier, bueno, proyecto o cualquier propuesta, ¿no? Te la tomas muy en serio Eso es una manera de ser, desde bien pequeñito, ¿no? Bueno, porque tú creciste también en un mundo de la música Que tiene esa disciplina y esa exigencia Sí, es verdad Es una forma de ser Eso tampoco lo sabía yo Hasta este programa Porque mira, yo dije Yo me voy a tomar este programa para disfrutar Y me obligué, en cierta forma, a disfrutar demasiado Y cuando llegué a la mitad del concurso dije Es que no estoy disfrutando porque me estoy autoimponiendo a disfrutar Y estoy intentando ser quien no soy Por ejemplo, tenía actividades que son sencillas A nivel vocal Entonces decía, venga, aprovecha de esto, relájate Tómate una cerveza, habla con tus compañeros Y luego sal y disfruta Pero el cambiar todo eso Y intentar ser como no soy Me pasaba mala jugada Y así que no disfrutara bien Hasta el punto que yo dije Voy a ser como yo soy Voy a sufrirlo a tope Como yo lo sufrí Como soy de concentrado Antes de salir Y luego ya lo disfrutaré más Pero lo cierto es que ese mantra que tú te dices De tengo que ser como soy Lo has aplicado también en tu carrera En tu manera de ser Y en presentarte al mundo Cuando pasaste por OT, por ejemplo Y en la forma de componer Y de interpretar Sí, ¿verdad? Has querido siempre tener ese sello personal Oye, cuando uno se da cuenta De que tiene esa voz Cambian las cosas O no te has dado ni cuenta De esa maravillosa cosa que tienes aquí Que te permite cantar de esa manera Tú algún día te diste cuenta Y dijiste O sea, pues vaya voz tengo ¿O cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? No, porque al final es algo Que me ha acompañado siempre Es natural, ¿no? Y pues Te das cuenta sobre todo Cuando cambias de Yo qué sé Empiezas a entrenar con un nuevo vocal coach Y te das cuenta De que esa persona se queda como un poco Paralizada, impactada Y se queda como ¡Guau! Yo recuerdo cuando empecé con Mamen En Opresión Triunfo Que ella decía Madre mía Y se llevaba las manos a la cabeza Y decía En 20 años no he visto nada igual Y es muy bonito eso O cuando acaba el programa Y te das cuenta Que te han felicitado Las mejores voces del mundo Dices ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo el viernes me emociono mucho por eso Porque me había felicitado Mónica Me había felicitado Dimash Y decía Es que No puedo pedir más Sí, grandes profesionales ¿No? Que llevan muchos años Claro Dicen eso de ti Solo falta que Jesse Jay me escriba algo Bueno Grandes voces hay muchas Es verdad Hay mucha gente con grandes voces Pero hace falta algo más en la música Tú también te has dado cuenta de eso Por supuesto Al final también depende De lo que uno busque Y donde quiera llegar Es verdad que a mí El tener una gran voz Siempre me ha apasionado Y las grandes voces Me enamoran Y ha sido como Una parte que me ha despertado a mí Esa curiosidad siempre De trabajar Y decir Siempre puedo ser un poquito mejor Bueno Hablando de enamorar Has enamorado a mucho público De muchas edades Gente muy diferente ¿No? ¿Tú crees? Yo creo que sí Gente que se ha Que enseguida No sé Calaste Te gustaste Encontraron algo en ti ¿No? Eso es bonito Eso es muy bonito Descubrir ese cariño de la gente Es muy bonito Y fíjate Yo me quedé roto Cuando vi el El 55% Del público Que me había votado Porque ahí es cuando yo digo Joder Esto no han sido solo fans Hay mucha gente Hay mucha gente Que me ha votado Y es precioso Está muy bien Y qué bonito Cuando recibo un mensaje Por Instagram Y me dicen Cualquier cosa bonita Los halagos son preciosos ¿No? Cuando yo va uno tantos años Luchando Por abrirse camino En la música Es eso Y dices Jolín Por fin salen Crecen Crecen las flores Y que todos pasamos Por momentos De trabajo duro ¿No? Para poder luego recoger Y hay veces que no se recoge nada Yo he trabajado mucho Y a veces no he recogido nada Pero ahora sí Por ejemplo Ahora Es un momento dulce Es un momento muy dulce Y es muy bonito Pero siempre con la cabeza puesta En lo siguiente Y con ganas de trabajo Y lo siguiente es un single Que sale ahora ¿Verdad? Que ya acaba de salir Háblame de él Van Gogh Y es el resultado De mucho trabajo también Y de mucho placer Porque componer es un placer Producir es un placer Y grabar este tema Fue un placer Por supuesto Háblame de la canción ¿Cómo es? ¿De qué habla? ¿Habla de un tema Que a ti te apetece Te interesa Te gusta? Habla de un tema Que a todos nos gusta Que es el sexo Eso es muy bien Claro Van Gogh significa Resaca sexual Pues partiendo de ahí Todo lo que puedas imaginar Es un tema picante Caliente Es un tema picante Es un tema de estos De que tú dices Bueno me apetece ahora Volver a quedar contigo Que quedábamos hace mucho tiempo Pero vamos a darle La vuelta a los juegos Ahora voy a ser yo El que te domine Y eso es Van Gogh Es estilo Además es un tema Que nos viene muy bien Es un tema bailable ¿Verdad? Sí Hace falta ¿No? Sí Y ya tenemos ganas de bailar Y un tema que nos invita Otra vez a eso A acercarnos unos a otros Llevamos dos años Como dándonos de lejos Dándonos el cuño Bueno cada vez parece Que ya nos vamos juntando más Esta canción puede ser De esas que acabe de conseguir Pues ojalá coincida Este tema Con el final de una pandemia Y volvamos a reencontrarnos Bueno de hecho En algunos países Ya está funcionando muy bien En las listas De los más escuchados De los más descargados Ya está tu canción ahí Sí Estoy muy contento con eso En América Latina Ya está pasando ¿No? Quiero ir para allá Sí ¿No? Tenía ilusión Quiero volver Sí Te da ilusión volver Aún si Maite me lleva La tenemos por aquí a Maite Maite dice Bueno bueno A lo mejor ¿No? Hombre lo cierto es que allí también Al otro lado del charco Acumuláis muchísimos fans Y seguidores Sí Es que la televisión Tiene eso también Que traspasa fronteras La música por supuesto Y es muy bonito Como la gente te escribe Y se ve reflejada en ti Y dice por favor Visita mi país Visita Chile O México Es precioso Oye ¿Y cómo ha sido eso De encajar Que ahora de repente La gente Los medios de comunicación Se hayan interesado Por tu vida personal ¿No? Has pasado ya ese punto En que interesa la vida Cuando interesa la vida De un famoso Es que ya está en otro nivel ¿No? Porque por ejemplo La vida de muchos famosos Su vida privada no interesa En tu caso sí Ya de repente ha habido noticias Oye Que resulta que Su nueva pareja Es un chico Que tal Que no sé qué Se meten ahí ¿Te soy sincero? Ya entran en otra zona Que es tuya ¿No? O que era tuya hasta ahora Ya te voy a ser completamente sincero Dime Yo vivo mi vida Con completamente Bueno Naturalidad 100% Sí Y no me importa Que nadie hable Porque al final Es amor Si fueran temas de odio Yo diría Uff Que feo O calumnias Cosas Exacto Esas cosas son muy feas Y a mí yo lo odio Yo cuando en el cine Se están peleando Es como Uff Fuera mal rollo Pero mientras se hable de amor Y claro que me he pensado Me lo he planteado todo He dicho He hecho bien He hecho mal Pero al final Apuesto por el amor Apuesto por la libertad Apuesto por celebrar la vida Y que nos besemos todos Y si te coge En un momento enamorado Pues bien Maravilloso Y yo no sin problema Es decir Y si me capturan Por fuera en algún sitio público O besándome con mi pareja Pues qué bonito De momento la fama Te permite también Ese espacio de privacidad De decir Bueno es hasta aquí No es una cosa Yo mantengo también el punto Hay quien De repente No marca un Como un muro Entre eso y lo otro Eso lo llevas bien Lo estás ahí trabajando Sí, sí Muy bien Pero aparte es que Es muy gracioso Porque a la vez que Digo que soy muy hermético Con mi vida privada Yo regalo Mi vida Y mis conocimientos Y mis vivencias A través de mi música Así que al final Quien quiera conocer un poco de mí Se viera un concierto Y ahí está todo Se lo pase bien Hablando de conciertos Te lo pasas bien Es tu momento Sí Es nuestro momento Es el momento del público Mi momento Y es un gran momento Y cada vez Va más Yo siento como cada concierto Me entrego más Y el público se entrega más Y empiezas a tener ese mono ¿No? Del siguiente ¿Cuándo será el siguiente? Fíjate que al principio no No Al principio tenía miedo Era como Me daba mucho miedo No poder aguantar un concierto Bueno imponía ¿No? Impone Y es complicado Aguantar un concierto De una hora y media A risco y no podía Además ahora hay Grandes profesionales De la música Que apuestan por ti Es esa responsabilidad De decir Ostras He cruzado el límite Me he convertido En un profesional de esto Ojo que va en serio ¿No? Va muy en serio Y aparte No todo vale para mí Rollo Yo no soy el artista Que la gente quiera venir Porque he sacado un single Que lo ha petado Y quieren bailarlo Y les da igual Como lo cante ¿No? Yo soy una persona A la que La gente en general Cuando viene a verme En concierto Quieren escuchar Y quieren saber ¿Qué va a pasar? Bueno porque saben Que cantas bien Y dicen pues vamos A escucharle en directo Pero también es una responsabilidad Sí Porque tienes que mantener Un nivel Y es muy difícil a veces Bueno Hablas poco Hablo poco Para que se conserve bien La máquina Me gustaría también Que me contaras A que me explicaras Cómo era aquel niño De cinco años Que empezó a tocar La trompeta Ahí en su isla Buah ¿Qué queda de aquel niño? Todo 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 Bueno hace tantos años Porque eres súper joven Pero bueno Ya bueno Pero hace Uff Hace ya Hace veinte años Vale Porque empezaste De muy jovencito Bueno Esperate Me acabo de dar cuenta Que hace Hace veinte años Hace veinte años Sí porque tienes ¿Cuántos? Veintiséis Veintiséis Y empezaste con cinco En vez de con seis A tocar la trompeta En la banda municipal Del pueblo Sí me está dando Un poco de ataca de ansiedad Y tú fuera de broma Veintiséis No es nada Hace veinte años Que empecé a tocar La trompeta La trompeta ¿Y cómo surgió Eso de tocar la trompeta? ¿Tú tenías ya Aquello No Mi prima tocaba La trompeta En la banda del pueblo Pero yo pasaba Y luego No sé Una cosa me llevó A la otra Y dije Venga pues voy Yo era un niño Si yo te sacaron Una trompeta Sabrías tocar Al uno Anoche me la sacaron ¿Sí? Sí Y es que me acuerdo De muy poco Porque hace años Que no la toco Siempre digo Venga lo voy a volver Y me cuesta al final Pero bueno Solfeo Y todas estas cosas Eso sí Lo tienes por la mano Eso nos olvida Y lo recuperas ahora En estos tiempos En los que vuelves otra vez A estar a tope Y aparte Mientras compongo También uso mucho Todo eso Esos conocimientos Bueno cuéntame ya para acabar Estos próximos meses ¿Qué tienes ahí en la agenda? ¿Vienen conciertos? ¿Vienen promociones? ¿Qué viene? Viene mucha música nueva Por supuesto Que es lo que yo más deseo ahora mismo Y ojalá vengan conciertos Hay cositas por ahí preparadas Así que a ver A ver si ya podemos juntar cosas De momento lo que sí hay Es baile contigo Y música Con este nuevo single Y con ganas de cantar mucho en directo Cuéntame Una frase El estribillo El momento de la canción De ese single nuevo ¿Qué te gusta a ti más cantar? O ese mensaje que manda la canción A mí el estribillo De Conmigo besas hasta el cielo Sumirse no puedo ser Nací para ser el dueño Crecí con este poder Es que es una canción De empoderamiento De decir Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí ¿No? Ahora le toca a él A con él Ahora nos toca a todos A todos Gracias guapo Amor por si me pierdes Como lo hiciste una vez Conmigo besas hasta el cielo Siempre solo puedo ser Así para ser el dueño Así con este poder Conmigo besas hasta el cielo Siempre solo puedo ser Así para ser el dueño Así con este poder Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias.